¿Qué me vale? ¿Cómo traduce a C, Quillo? ¿Tú no vas a hacer doblador? Me lo dobló, pero en C. Doblador, no traductor. Hace la parte fácil del trabajo. Exacto. ¿Cómo? Todavía sin tradujera. Una enfermedad puede estar provocada porque bebe a una alumna tuya de tu vaso. Puede. Puede. Porque te mire mal. O porque te complice. Tres causas. A, B y C. La probabilidad de que la causa sea A es 0,3. La probabilidad de que la causa sea B es 0,3. Está igual que el de ayer. ¿Te acuerdas? Sí. Está igual. De que me vista de Bamba, de Spiderman o de... O de Leray, ¿no? Ahora, ¿cuántos vasos? El tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos si está provocada por A. Eso quiere decir que tiene que ir al hospital en caso de que esté provocada por A, el 20%. Esto que fuera, la probabilidad de Ligazis estaba vestida de lo que fuera. La probabilidad de Ligazis estaba vestida de todas maneras, lo que sea. Vale. Pues eso se podría hacer... La punta de la tradición de Leray. Vale. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que acabes en el hospital? Es la probabilidad de que vayas al hospital y tengas A, más la probabilidad de que vayas al hospital y tengas B, más la probabilidad de que vayas al hospital y tengas B. Voy a preguntarle a uno en compre de Mateo a ver si es que pone todo esto. Y esto es... Y ya está, sería esta por esta, lo mismo que hicimos ayer. Más esta por esta, más esta por esta. Si tal valor es mayor, puede hacer los 5, el primer apartado es igual. El otro ya no.